Gua tío Bueno, después de ver los comentarios del vídeo anterior pues ya sabéis que me gusta dedicar un momento del día, leerlos todos he percibido dos cosas, la primera en el canal hay bastante gente seguidora del K-pop y de este grupo en concreto, me habéis recomendado una cantidad ingente tanto de temas como de grupos pero hay un tema que se ha repetido en exceso de forma violenta que es Pink Venom de Blackpink en este caso y vamos a reaccionarlo ya hace un mes de este tema pero me da igual porque si lo pedís es porque lo necesitáis y yo también porque yo ya estoy empezando a sentir un enganchón que no es normal entonces datos que no os importan pero yo os lo digo igual estoy flipando 328 millones de visitas vale y 13 millones de likes estamos locos pero suena como super potente es como en vez de ir escalando del 0 al 10 es como pum 9 ¿sabes? Dios y además ya el vídeo ya los dos anillos de Chanel joder se nota que va a ser como el otro en plan locura se nota ya se está viendo pero o sea el rollo es un poco como un sonido muy oriental muy pues eso y la edición del vídeo es loco o sea como suena como rompe tío al principio pua son muy buenas tú mira eso como entra os tengo que pedir una cosa porque lo estoy ahora quizá percibiendo más cantan muy bien ¿verdad? porque yo aún no he visto ningún live de ellas en directo y yo no sé si hay mucho efecto no lo hay o son chicas que cantan bien normalmente artistas que cantan bien no lo sé entonces eso me lo podéis en comentarios si lo rompen que es lo que parece por la tonalidad y por el rollito parece que son cuatro artistas que cantan de puta madre pero eso me lo podéis confirmar o sea el lodo el lodo como latiendo el lodo hay un momento cuando lo coge que late el puto lodo late ¿entiendes? además como que meten muchos ritmos a la vez y te giran y te llevan para un sitio y te llevan para otro estás ahí con un coche como con colmillos que rompe una pared y de repente estás con una mujer como con diamantes en la cara metiendo la mano en el lodo es una fantasía constante wow tío claro ya echaba de menos la coreografía y decía cuando vienen los bailecitos y aquí están cuando rompen en el tema hay partes en las que ellas saben y ponen un silencio y rompe y el tema vuelve a entrar es o sea muy hardcore o sea muy hardcore ¿me entiendes? ¿me entiendes? que ahora rapeamos espera que ahora rapeamos un poquito en una especie de escenario como street no sé no sé tío pero como suenan rapeando pero como suenan rapeando me gusta el guiñito me gusta el guiñito me gusta el guiñito al manchester united ahí los outfits molan un montón esto es un rosario lleva un rosario guau como me choca tío es muy loco realmente si lo pensáis unas artistas surcoreanas haciendo mezcla de todos los estilos porque los tocan todos los palos y dentro del outfit y dentro del outfit en una de las escenas una de las artistas lleva un rosario colgado es loco tío me parece una fantasía espérate que es que creías que había acabado pero no ahora viene una fase heavy metal o un poco más como dark un poco más oscura como un poco metalera ¿qué pasa? esta es parte esta es sonora Tengo ganas de escucharlas en live porque suenan potentes O sea, la voz, no sé a qué nivel le van a poner efectos o no en un live Pero esto suena loco, o sea, de verdad La parte de esta parte, que puede ser la parte En estos vídeos lo de la parte es más complicado Porque es que es una fantasía Pero el escenario lo estáis viendo Que ahora es como una jungla con agua abajo Y hace un rato también había hielo Era como una... y luego una tienda de perfumes O yo qué sé Pues nada, pues nada, yo qué sé Pues no sé muy bien qué decir Claro, es que ante este despliegue De emociones y de sensaciones Es una puta locura El live, aparte de las voces que ya he comentado Tiene que ser un escenario, una puesta en escena Y una locura No lo voy a... no voy a buscar nada en YouTube Porque quiero que vosotros me recomendéis un live que esté guay O sea, es de los mejores lives que conozcáis Que estén así grabados, me los recomendáis Y aparte, si queréis recomendarme más temas Tanto de Blackpink como de otros grupos Y ya está Nos vemos en la próxima Chao